Música 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 Y yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa, en mi cara. Ven a mí, te estoy sufriendo. Ven a mí, te estoy sufriendo. En esta soledad, en esta soledad. Ven a mí, te estoy sufriendo. Ven a mí, te estoy sufriendo. Mi vida, mi cuerpo me quieras, tu más grande de mí, tu más compasión de mi cruce. Mi vida, mi cuerpo me quieras, tu más grande de mí, 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 tu más grande de Dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú vas a volver